Hola mis hermanos, bendiciones para todos como están. Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica, DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24-7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Católico ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en DefiendeTuFe.com 10 formas en las que el diablo se está metiendo en tu vida y que tal vez no sabías. ¿Crees que el diablo solamente se mete en la vida de una persona con la posesión? Pues no. El enemigo también usa otras formas que pueden pasar desapercibidas. Las frases, no es para tanto, o estás exagerando, son música para los oídos de Satanás. A él le gusta que la gente no descubra sus trampas, a menudo escondidas en cosas aparentemente agradables. Por ello, presentamos una lista de 10 formas en las que Satanás podría estar ingresando en tu vida y que tal vez no sabías porque las consideras algo normal o inofensivo. 1. Los horóscopos Puedes encontrarlos en periódicos y revistas. Cada día aseguran que te dicen lo que sucederá en tu vida de acuerdo a tu signo zodiacal. Y muchas personas lo consultan religiosamente creyendo en sus predicciones. Sin embargo, está mal hacerlo porque los horóscopos reclaman tener el poder de conocer el futuro, algo que solo pertenece a Dios. Por ello, creer en los horóscopos atenta contra el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, porque no estás confiando en Él ni en los maravillosos planes que tiene para cada uno de sus hijos. Número 2. Los médiums Los médiums son personas que dicen tener el don de la clarividencia y que a través de su sensibilidad paranormal pueden servir de mediadores para comunicarse con los espíritus o incluso manipular el mundo espiritual. Hay que recordar que la palabra de Dios condena el conjuro de los muertos en Deuteronomio 18.10.11 y en Isaías 19.3. Los médiums y sus semejantes o son estafadores u obtienen su poder del demonio. Número 3. El turismo paranormal Últimamente se ha popularizado la visita a las casas embrujadas. Se estima que en Estados Unidos unas 1.200 casas embrujadas ganan al año más de 500 millones de dólares por permitir utilizar equipos paranormales a los aspirantes a cazadores de fantasmas que se burlan de los espíritus para obtener una respuesta. El padre, Vincent Lamper, exorcista de la diócesis de Indianápolis en Estados Unidos, explicó en una ocasión que algunos sucesos paranormales que se presentan en las casas pueden ser un alma del purgatorio que está buscando oraciones e intentando llamar la atención de la gente. Cuando se presente esta circunstancia, sugirió comenzar a orar y si todo se calma cuando comenzamos a orar, entonces es un alma del purgatorio. Pero si es el mal, las cosas se vuelven más turbulentas porque un demonio es atormentado por la oración. Número 4. Desear que alguien se vaya al infierno Es probable que todos hayamos escuchado a alguien decir que arde en el infierno o vete al infierno. Por ejemplo, las personas a las que se les desea eso suelen ser a los asesinos, abusadores de niños o alguien que haya hecho algo muy malo. Pero hay que reflexionar sobre esto. El demonio quiere que las almas pasen la eternidad en el infierno. A pesar de lo horrible que pueda hacer esa persona, nunca debemos desear la condenación de nadie porque estamos poniéndonos del lado de Satanás y enfrentándonos a la voluntad de Dios, quien desea que todos se salven y estén con él en el cielo. Número 5. Supersticiones como tocar madera o no pasar debajo de una escalera. Hay católicos que lo hacen, por ejemplo, cuando arrojas una moneda a la fuente para pedir un deseo, cruzas los dedos, evitas que un gato negro cruce en tu camino, que se caiga la sal, etc. Pueden parecer cosas inofensivas como tener amuletos de buena suerte o los pies de conejo, pero en verdad estás buscando poderes que no son de Dios. En vez de tocar madera o pedir un deseo, haz una oración. Número 6. Leer la palma de la mano o las cartas del tarot. Puedes encontrar en la calle o en las ferias a divinos que te leen la mano o tu destino en las cartas del tarot. Al escuchar sus predicciones, estás dejando entrar al demonio en tu vida, porque ellos buscan manipular el mundo conocido al aprovechar un poder que no es de Dios. Y no te dejes engañar por alguien que quiere leerte la mano y usa una cruz, un rosario o porta otro símbolo cristiano. Número 7. Comprar productos que tienen poderes. Con esto nos referimos a los cristales, piedras o aceites que son utilizados y vendidos por las compañías afirmando que tienen poderes sobrenaturales. Para un poder real, habla con el creador del universo y recibe de él gracias sobrenaturales a través de los sacramentos. Número 8. No perdonar. Jesús repitió en diversas ocasiones la importancia de perdonarnos los unos a los otros. Eso no significa que estés obligado a ser amigo o amiga de esa persona. Orar por alguien y dejar ir el rencor y la ira con el auxilio de Dios ayuda a que sanes tus heridas. No querer perdonar es apoyar al demonio e ir en contra de la voluntad divina. Número 9. La pornografía. Incluso dentro del matrimonio, la pornografía es una forma de maldad que está muy enraizada en nuestra cultura. El arzobispo de Pamplona, Monseñor Francisco Pérez, advirtió que los frutos que conlleva esta dependencia a la pornografía son desastrosos y el alcance de violencia que engendran son desbordantes. También aseguró que mata el amor, porque estudios recientes han encontrado que después que un individuo ha estado expuesto a la pornografía, se califican a sí mismos con menor capacidad de amor que aquellos individuos que no tuvieron contacto con la pornografía. Número 10. Creer en apariciones condenadas por la iglesia. El padre Agustín Polain, un teólogo que afirma que a veces el diablo puede valerse de las revelaciones privadas para atrapar a los católicos. El diablo puede por un ardit fingir alentarlos por un tiempo por el bien, para después arrastrar a su víctima en exageraciones y extravagancias. Siempre que el fin sea malo, el camino que conduce éste le importa muy poco a él, indicó el sacerdote. Por ello es recomendable consultar las apariciones aprobadas por la iglesia y acudir a un sacerdote experto en caso de tener algunas visiones. ¿Y tú qué piensas de estas 10 cosas que como católicos no debemos hacer porque nos acercamos a Satanás? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.